Estamos a menos de un mes de que terminen las campañas electorales y quiero comentar con ustedes algunas de las cosas relevantes que nos han dejado ver algunos de los candidatos a la presidencia municipal, que están, según varias encuestas, en la punta de la competencia, queriendo con ello que usted vea que los candidatos muestran lo que son. No permita que le vendan espejitos, que su vista se nuble y vea más allá. Tenemos que empezar con el que encabeza la mayoría de las encuestas y ese es Leonardo Montañez, que como buen candidato se ha dejado llevar por sus asesores y está centrado en su campaña. No cae en provocaciones, respeta, propone y camina todos los días las calles de la ciudad centrando sus propuestas en sus cinco ejes. Un municipio seguro, un municipio solidario, un municipio saludable, un municipio sustentable y un municipio sobresaliente. Le sigue Arturo Ávila, que sigue metido en escándalos, que al parecer no escucha a sus asesores o los que tiene no tienen la capacidad para parar los embates que sufre el candidato. Pero ¿cómo ayudar a alguien que carga con el astre de morena y sus candidatos fraudulentos? Ahí están la línea 12 del metro, las compras directas, la falta de transparencia en la aplicación de los recursos o los chalecos chuecos y las vacunas balines del propio candidato. Sí, la morena de los candidatos Mano Larga, de las sectas Néxium o amigos de Nassó, Joaquín García, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo encarcelado por 19 cargos, entre los que destacan abuso sexual y violación de menores. Si bien el candidato se ha defendido, no ha podido del todo quitarse el astre de su persona. Además, como se comenta cada vez más, el candidato no transmite empatía o seguridad en el electorado. Se ve un candidato falso, que baila, canta y llena pipas de aguas, del que no se escuchan sus 56 propuestas y al que la gente no le dejaría las llaves de su casa para que cuidara de estas y salen un fin de semana. Hablemos ahora de Norma Guell, la mujer de la contienda, que como tal se ha caracterizado por trabajar, por proponer, se ha puesto a caminar y hacer campaña, no cae en provocaciones y segura de sí, trabaja a diario para dar la mejor votación que se pueda a su partido. Se ha vuelto una opción seria para las mujeres de Aguascalientes, que ven en ella una candidata preocupada por ellas, pendiente de su seguridad personal, y las de sus familias, que tiene propuestas viables y realizables, resaltando entre ellas las de las pulseras rosas para mujeres que se conectan al C4 y mandan señales al mismo en caso de que una mujer sea víctima de violencia. Los albergues para mujeres víctimas de violencia y sus hijos, la mayor educación vial, el número de accidentes que a diario tenemos en el municipio deja ver que ello es muy necesario. La creación de una controladuría autónoma, la de mayor infraestructura para el municipio y la de las cámaras de seguridad para todos. Se ve pues que la candidata conoce lo que nos duele y que quiere mejorar nuestro municipio. Hablemos ahora de un Gabriel Arellano, el que de los que he mencionado va más abajo en las encuestas, que con un tono altanero, rayando en lo grosero, ha hecho una campaña de confrontación, lo cual creo no le ayuda. No entiendo por qué sus asesores le han apostado a eso. En lo personal, no lo entiendo. La gente, estamos cansados de un presidente de la República como Andrés Manuel, que día a día nos enfrenta entre nosotros, sin importarle nada. Y viene un candidato a decirnos que le mentemos la madre a Veolia. Sí, tenemos mucho coraje con los abusos de la empresa. Pero no es esa la actitud que necesitamos. De las mentadas, se puede pasar a la obra. Y eso no queremos en Aguascalientes. Viene un candidato como Gabriel a decirnos que está en la contienda listo para arrasar con un Leonardo Montañez, al que llama el obediente, y a un Arturo Ávila, al que llama el pervertido. Pero fíjese bien usted. Ustedes, principalmente mujeres, que escuchan este comentario. Gabriel se ha convertido en el candidato que invisibiliza a las mujeres. Sí, es constante en afirmar que para él la contienda está entre tres, entre los que él llama el obediente, el pervertido y por supuesto él. Y de forma deliberada no nombra a la mujer de la contienda, a Norma Aguel, aún y cuando ésta le superan las encuestas. Esa actitud de Gabriel me ha llevado a pensar que está mal asesorado. No puede ser que siendo una persona de valores, como siempre dice, de aquí de Aguascalientes, como insiste, invisibilice de tal forma a una mujer. Su actitud me lleva a ver a un candidato que, aparte de ser majadero con sus oponentes, es misógino. Y créame, eso no es gripa. O sea, no se quita. Así como lo ve, será de llegar a ganar. No lo dude. Esto es como la novia que piensa que cuando se case, el novio va a dejar de maltratarla. La experiencia nos ha demostrado que eso no es así. Los aguascalientes no necesitamos de eso. De sus propuestas, ni hablamos. Se desdibujan con su actitud, es lo que llama la atención. Esto es lo que su servidora observa hasta hoy de los principales candidatos en la contienda. Lo demás, diría una querida amiga, son chiquilladas y no llegan a penetrar en el electorado. No todo está escrito aún, pero sí les dejo estos comentarios para que usted vea, valore a sus candidatos y para que el 6 de junio salga a votar con la conciencia a todo lo que da. Razone su voto y haga lo mejor para que tengamos un Aguascalientes unido, trabajando y saliendo adelante. Pero esta es mi opinión, como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted.